Post-morte Ey, mis subs son medio opa Los fumo con falopa Y si quieren lo que tengo yo conozco al de la nota Music pa' la plata Plata pa' la ropa Lucho con demonios que parecen los de los craft Quiero tener 15 de nuevo Quiero revivir a mi pera No quiero ser pobre de nuevo No quiero estar broke Gano plata mientras juego el pop Mi vida está cristal por Allan Poe Mi puta dice que somos recogos Si me deja meto está la bomba Putar a los hannes tengo que contarlo de algo Y esos putos quieren verme me mire en un cajón Mi mamá tomando merca todo enfrente de mi cara Y mi viejo después de eso me echo fuera la casa Pero si no fue por eso ahora no tendría nada Porque gracias al sal seco en ara estoy más pillo Y si te dormís la cita compi te reactillo Cayeron la popa a casa en boca de un ladrillo Mis subs son medio opa Los fumo con falopa Y si quieren lo que tengo yo conozco al de la nota Music pa' la plata Plata pa' la ropa Lucho con demonios que parecen los de low craft Puta estoy cansado ya en síkirisi Bitches he really que me voy líkiris please Hay poco taca taca mucho pipiripi Los niños man a dinlo like discovery kiss Conmigo no te hagas loco tron Vamos por la ruta ron 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 Si cuento más cosas puede que me busquen Y quieran hacerme ron pom pom Me sueno lo moco con fajo Si ella me pide la fajo Puta ahora este mi trabajo For free no te doy ni un abrazo Peso no me sirve un paso Tu huacha me da cabezazo She blow on my dick como un saxo Yo la hago llorar como Clapton Mis subs son medio opa Los fumo con falopa Y si quieren lo que tengo yo conozco al de la nota Music pa' la plata Plata pa' la ropa Lucho con demonios que parecen lo de locra Mis subs son medio opa Los fumo con falopa Y si quieren lo que tengo yo conozco al de la nota Music pa' la plata Plata pa' la ropa Lucho con demonios que parecen... Ya fue El Зavajo mi La sesión Comunicación om